Que yo soy nuevo, nuevo soy, nuevo, nuevo, nuevo soy Que yo soy nuevo, por la sangre Jesús que yo soy nuevo, yeah El suyo me cambió, yeah, soy un hombre nuevo, yeah, yeah Y por su gracia vivo yo, es que nací de nuevo, yeah, yeah El suyo me cambió, yeah, soy un hombre nuevo, yeah, yeah Y por su gracia vivo yo, es que nací de nuevo, yeah, yeah No era lo que yo esperaba, él me cambió la jugada Mi peso era falso, la vida falsa, ahora el caballo le agrada Me puso una corona de vida, mi alma no se da por vencida Solo dejo que mi Dios decida, ya tomé de la fuente de vida Jesucristo siempre está a mi lado, por eso vengo con el flow pesado Él nunca mismo ha desamparao, al enemigo tenemos tumbao Cambia de mente, suelta la tranza, porque te tienen una balanza Misericordia a ti alcanza, tu mejor temporada comienza Pon en Cristo tu confianza, ven el camino y avanza Su palabra, enseñanza, hace mucho ya pago tu fianza Si ves que no me preocupo, en que en Cristo tengo mi esperanza Tú te asusta y yo chilling, en él mi alma descansa El suyo me cambió, yeah, soy un hombre nuevo, yeah Y por su gracia vivo yo, es que nací de nuevo, yeah El suyo me cambió, yeah Soy un hombre nuevo, yeah Y por su gracia vivo yo, es que nací de nuevo, yeah Mira, las cosas viejas pasaron, aquí toda secha nueva Me sostiene de su mano, y aquí ya no hay quien me mueva Ni lo alto, ni lo bajo, ni tribulación, ni la prueba Me preguntan cómo lo hago, mi padre compone mis temas Cambiamos pistolas por Biblia, tengo comunión en familia Si pido socorro, el león de la tribu de Judas Jehová hay quien me auxilia Te digo, hey, soy un hombre nuevo, a mí me recató el que vendimia Directo del cielo, me tendió su mano y me regaló a mí esta consigna De marcar una diferencia entre el mundo y predicar mientras vida tenga Me envió para toda la nación y poder en su gloria, no hay quien me detenga Soy un hombre nuevo, soy un hombre nuevo, camino derecho en su senda Dalila no siga buscando, Jesús me cambió, que el Señor te reprenda Jesús me hizo nuevo, y me sacó de una vida falsa Mi alma renovó, y con él me montaba en la balsa Balsa, de pecado tenía, pero me perdono Qué bueno que le hice caso, porque si no tuviera, tú sabes dónde Dime, manito, y entonces, dice a ti todo el catorce Que él se entregó por nosotros, él te da oro, aunque tú ganes bronce Siga Jesús y no force, mejor pa' mi Cristo tú ponte Yo no quiero que el diablo te agarre ahí, si es verdad que te pones deforme Yeah, deja esa odisea, ey Que en Cristo hay un nuevo camino, mi Jesús calma la marea Y es que mi Redentor está vivo, en qué forma te ha dado escupido Pero nadie como le ha nacido, me tiene bien chido El tuyo me cambió, yeah, soy un hombre nuevo, yeah, yeah Y por su gracia vivo yo Es que nací de nuevo, yeah, yeah Que yo soy nuevo, CDF Estudio Leonel Núñez, Lion, yeah, produciendo, yeah Jason Valera, Carden, como dice Que yo soy nuevo, por la sangre de Jesús, que yo soy nuevo Nuevo soy, nuevo soy, yo soy nuevo Por la sangre de mi Jesús, soy nuevo, yeah Land, life, yeah Yo soy,üllt Y, baseball, yeah Con tulevante, your wildlife, yes Boy, yo soy nuevo, yeah Yo soy nuevo, me encanta Yo soy aluminum Ay, quiero beber, yo soy nuevo Bueno, bien, lo soy Yo soy nuevo, lo soy